Bueno, con mucha, una abstinencia de fútbol, así que te hablo como enche y no como presidente. Con muchas ganas de venir a la cancha, extrañaba todos estos nervios la noche anterior de dormir poco y mal y las ganas de venir a ver a San Lorenzo, reencontrarse con tanta gente que uno ve y que conoce acá de la cancha, así que con mucha expectativa porque me parece que abramos un equipo importante, un equipo que está acorde a la altura de la historia de San Lorenzo, así que con mucha ganas de que sean las 3 y media, de que empiece el partido y la verdad que veo un clima bárbaro en la gente, estoy muy contento por el momento que estamos viviendo, así que como te decía, con mucha ganas de, en realidad que sean las 5 y media de la tarde y que estemos festejando todos. Aprovecho que no hay ningún dirigente y te digo, se reforzaron bien para los 3 planteles, para los 3 torneos, ¿cómo lo ve para los 3 torneos? Hay uno que la gente quiere, que es la Copa, porque te clasifica directo a la Libertadores. Sí, sí, la idea que tenemos nosotros por supuesto es clasificar a la Copa Libertadores, y si me vas a elegir uno de los 3 torneos me parece que el que más nos gustaría a nosotros, el otro día lo decía Pipi y yo coincido, es el torneo local, pero por supuesto que tanto la Copa Argentina como la Sudamericana son muy importantes en términos económicos por lo que significan, pero también por el prestigio que te da la Sudamericana a nivel internacional y la Copa Argentina, que es un título importante porque nosotros consideramos que de acá a unos años va a ser una Copa muy prestigiosa, así que creo que San Lorenzo tiene plantel para afrontar los 3 torneos, creo que tranquilamente podemos estar en las instancias finales de los 3. Ojalá se desactive con el desarrollo del campeonato la posibilidad de que el público visitante pueda volver a las canchas, es algo fundamental para los clubes y para el hincha, ¿no? Sí, absolutamente, recién hablaba con la gente del Comité de Seguridad y le decía, la verdad que si bien es muy lindo ver a toda la familia de San Lorenzo y ver que hoy puede haber 35.000, 40.000 personas de San Lorenzo y que la cancha va a estar copada en su totalidad por hincha de San Lorenzo, también es cierto que gran parte del folclore del fútbol y la que a nosotros nos gusta es este al hincha visitante enfrente con los cánticos, con las cargadas, con el fútbol sano, con el folclore sano, bien entendido, pero yo creo que es una medida que hay que rever y me parece que implica también un cambio cultural importante y un replanteo en general de todos los actores que tiene el mundo del fútbol, pero te diría en general de toda la sociedad. Muchas gracias. A ustedes.